Los pueblos indígenas son sujetos históricos en el actual proceso de transformación de la vida pública nacional, ya que son la raíz y el origen de la patria. El Gobierno de México reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con capacidad para decidir libremente sus formas de gobierno y organización, así como su desarrollo económico, social y cultural. Hacemos realidad una nueva relación entre el Estado mexicano y dichos pueblos, basada en el respeto de sus derechos colectivos. El instrumento para lograr este propósito es el diálogo y el acuerdo. Por eso, el INPI ha coordinado 162 reuniones de consulta indígena con el objetivo de reconocer plenamente sus derechos y atender sus aspiraciones de desarrollo y bienestar. De manera especial, el Gobierno de México llevó a cabo 54 foros regionales y un foro nacional, en el que participaron sus autoridades y representantes para construir una iniciativa de reforma a la Constitución Federal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, misma que será enviada al Congreso de la Unión. En la Cuarta Transformación de la República, los pueblos indígenas aportan su digna historia de resistencia, así como sus valores culturales y principios comunitarios. De esta manera cumplimos el postulado de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes, los olvidados, en especial los pueblos indígenas. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas